¿Qué pasa con la sociedad occidental? El problema de la sociedad occidental, que tú muy bien lo mencionas, es que nos cuesta mucho parar y conectar con nuestro interior, cosa que no le pasa a la sociedad oriental. Efectivamente, la sociedad oriental es una sociedad mucho más enfocada a lo interior y la sociedad occidental a lo exterior, a la imagen, a la actividad. Y en el momento en que hay que frenar y meterse en el mundo interior, hay una resistencia. Lo segundo que es clave es que muchas de las enfermedades, según Harvard, el 50-70% de las enfermedades tienen que ver con temas emocionales sin resolver. Y esto es la clave, porque hay una idea que es fundamental, que es nuestra mente y nuestro cuerpo no distinguen lo que es real de lo que es imaginario. Ante una amenaza física real, es decir, que me atraquen por la calle, o ante el pensamiento de, y si me atracan por la calle, se activa el mismo sistema de alerta con esa hormona del cortisol, que hace que mi organismo va a estar constantemente en ese modo alerta y me va a producir una incapacidad de relajarme.